Es muy lamentable que teniendo una ley que es pionera en todo el Estado, una ley aragonesa que permite reconocer que nadie debe cortársele el suministro y que esto es un derecho social para la ciudadanía, teniendo en la mano la posibilidad del desarrollo de esta ley, que el Gobierno de Aragón no lo esté aplicando.